Verlas. El estudio sufre un encargo que nos coloca de alguna manera en una situación nueva porque es un encargo de un hotel casino en la ciudad de Rivera. La ciudad de Rivera es una ciudad que queda a 500 kilómetros al norte de Montevideo, frontera seca con Brasil. Uno cruza la calle esta importante que se ve ahí, la que tiene la avenida. Está del lado de Santana de Libramento y del otro lado es el departamento de Rivera, la ciudad de Rivera. El encargo aquí era de alguna manera reactivar una pieza arquitectónica existente que era el edificio patrimonial que está a la derecha. No porque tuviera, o sea, no tenía estado patrimonial pero sí era una pieza reconocida por la población riverense como una pieza propia, cuidada. Queríamos mantenerla, podríamos haber pensado en demorarla. Hubo algunas otras propuestas que colocaban el nuevo hotel casino insertándolo en la manzana del viejo casino. Nosotros con el grupo que nos presentamos, un grupo inversor argentino, inteligentemente compra o pre-compra el predio de la izquierda. Entonces, bueno, la idea fue generar ahí el hotel. Es un hotel cuatro estrellas pero que el negocio de alguna manera era el casino. Entonces se conecta por ese puente aéreo que tiene 20 metros de largo, que conecta los dos edificios. Y bueno, ese cambio de escala de edilicio de alguna manera también generó un cambio en la escala del propio estudio. El estudio tuvo que crecer, armar un proyecto ejecutivo muy importante, legajos arquitectónicos con mucha información técnica. Y bueno, fue una experiencia muy interesante porque... Una aprieta el botón. Pero no, pasa que los estudios, la profesión nuestra es una profesión que normalmente es como un fuelle, uno se agranda y se infla y se desinfla en la medida que los proyectos van apareciendo. Y bueno, este proyecto nos colocó en ese lugar de aprendizaje también, de tener un estudio más grande, un proyecto entre manos con mucho más áreas que las que normalmente estábamos construyendo. Y la pieza del hotel es una pieza arquitectónica moderna, en códigos más contemporáneos. También utilizando el hormigón que de alguna manera nos ha caracterizado en ese tiempo de búsqueda que al inicio contaba Echela en las primeras obras. Pero aquí trabajamos con paneles prefabricados de hormigón, generando una textura de revestimiento. Y este hormigón o estas piezas más netas o más de una arquitectura más racional, si se quiere, ingresan también al edificio viejo existente, generando ese vínculo entre las dos arquitecturas, la de enfrente del nuevo hotel y esos ingresos más dosificados en la arquitectura preexistente. El programa del hotel, obviamente que tenía sus vicisitudes, sus historias, tenían una sala de conferencias, un hall, halles en doble altura, después un núcleo circulatorio normal con las habitaciones a un lado y al otro. Después de este proyecto, nos interesaba, bueno hicimos otro hotel, pero sin demasiado interés, también de alguna manera uno selecciona los proyectos para las charlas y nos parecía que este proyecto de Casa Yandy en Montevideo era una linda experiencia a compartir con ustedes. Esto es un proyecto que nos encarga una firma que se llama Yandy, es una firma de una empresa naviera de logística que trabaja en el puerto, que compra este edificio, es un edificio en la ciudad vieja, en la zona más bursátil de Montevideo, un viejo banco funcionaba ahí, el crédito agricol, y bueno, también se llaman a varios estudios a generar propuestas para, de alguna manera, presentarle a esta empresa la nueva sede, y cómo se presentaba también esa empresa a la población, era una empresa pujante, que quería como tener una nueva cara a la ciudad. Entonces, lo que le propusimos fue algo, me interesa mostrar primero esto. Lo que le propusimos fue como generar un par de acciones en ese edificio, que parecen ser muy simples cuando uno las cuenta, pero les decíamos, bueno, si cortamos la planta baja, era un edificio, más allá de arquitectónicamente pudiera ser un edificio que puede gustar o no, pero nos parecía que el basamento, la llegada al suelo, no nos permitía abrirnos, ¿no? La empresa esta quería generar un nuevo acceso, una nueva puerta. Entonces, lo que le proponíamos a la empresa era esto de cortar ahí con esas tijeritas, como les decíamos, bueno, cortamos la planta baja y generamos un nuevo acceso. Y colocábamos una pieza arriba, que era un coronamiento, que de alguna manera lo que hacía era acoplarse o alinearse con las alturas de los vecinos. Una acción o dos acciones muy simples que intentaban transformar el edificio y que pudiera ser una nueva imagen. Y esta es la imagen que les presentábamos, ¿no? Y la imagen que nos seducía a nosotros, de alguna manera, conseguir en esta obra. Que, claro, como toda cosa o cuento de arquitectura, cuando uno genera un discurso, después hay que construirlo, ¿no? Generamos este discurso cuando lo presentamos, pero después teníamos que buscar la manera de que esto sucediera. Y, bueno, nos enfrentamos a estas vicisitudes más ingenieriles, más constructivas, pero que nos permitían, de alguna manera, el transformar esos muros de descarga de 50 a 60 centímetros de espesor. Los teníamos que cortar, literalmente. Para ello colocamos dos tiras, dos líneas de perfilería metálica, obviamente con un sistema constructivo concatenado, ¿no? De colocar primero los perfiles de un lado o del otro, cortar los muros entre perfiles metálicos que se colocaban. Obviamente una obra muy compleja desde el punto de vista constructivo. Aparte, ya el edificio se estaba mudado en los pisos superiores. Entonces, todavía eso tenía un poco más de complejidad añadida. Pero nos interesaba esto, ¿no?, de lograr que esa planta baja tan oscura y tan poco visible desde la vereda se transformara en esto de abrirse a la calle, a la ciudad vieja, y que el nuevo ingreso de esta nueva puerta, mucho más larga, fuera el nuevo signo de esta empresa. Así quedó el edificio terminado, el coronamiento alineándose a los dos padrones vecinos. De noche esto también se ilumina y enmarca esa nueva puerta. La materialidad también fue un tema a estudiar, nos interesaba esto de amplificar ese nuevo espacio y a través del mármol carrara blanco y pintando toda la prefilería y los cielorrasos de blanco lograbamos iluminar mucho mejor esta planta baja que además está semienterrada. ¿Me pongo acá en la luz si querés? Bueno, estamos terminando. Nos quedan dos proyectos. Este es el último proyecto que acabamos de terminar en la oficina. que es un cliente al cual le hacemos sus locales comerciales. Tiene una cadena de venta de ropa femenina y él y su hermana, que son los clientes, compraron un campito y querían hacerse un lugar. El punto fue muy cómico porque querían un lugar para ir a comer asados con los amigos. Entonces que solo querían que fuera una barbacoa y que bueno, y que después, este es el lugar. Y que después apareció que, y si tomamos mucho es mejor quedarse dormido. Entonces hagamos un cuarto y un bañito. Pero mejor hagamos dos cuartos. Y si hacemos dos cuartos, hagamos un baño más. Y bueno, en términos de una casa. Porque en términos de uso es como un lugar de ir a comer con los amigos. Pero en la realidad es una casa. Este era el lugar que lo que es muy lindo para nosotros es volver a la sierra. Porque la verdad que la experiencia del Salto de Penitente en su momento fue una obra que quisimos mucho y porque la empresa con la que lo construimos nos íbamos los tres en el auto de la empresa constructora todas las semanas o cada 15 días. Y era como un evento el ir al Salto de Penitente. Y la sierra es la verdad que fue como un lugar que nos quedó siempre como un lugar muy lindo. Y ahora, el año pasado volvimos a estas sierras. Esta es en una ruta 60 por Pan de Azúcar, más cerca de Piriápolis. Y el lugar es este. El lugar como fundacional que ellos querían para la casa eran este grupo de árboles. Sentían que este era el lugar que marcaba un poco estas 20 hectáreas que habían comprado. Entonces, respetamos esa decisión porque parecía más que inteligente el tener este árbol medio cerca. El proyecto, en eso que hoy Martín también hablaba como de la síntesis, sino es una cosa que nos ronda siempre en la cabeza cómo sintetizar y que el proyecto sea también la síntesis del programa o la síntesis del sitio. En el caso del Penitente, que trabajábamos por primera vez en ese paisaje como tan fuerte, era entender el sitio, era entender el paisaje. Y bueno, nuestro proyecto era con ese paisaje y era paisaje. Y el tema de sintetizar es como una cosa recurrente en el estudio, también en términos gráficos o en términos geométricos. Muchos de estos proyectos que les mostramos son como muy geométricos, la geometría y la belleza de la geometría forma parte de nuestras ganas de que los proyectos tengan ese rigor, de divertirnos con encontrar la pieza que define el proyecto. En este caso, lo que nos gustaba era intentar que este techo, que era esta pieza laminar, abovedada, que era una curva, que apoyara en unos muros de piedra. Que ha pedido el cliente, ellos querían que la casa tuviera muros de piedra. Entonces, lo que intentamos fue que esta sombra que el proyecto iba a generar, esta marca en el piso, este va a ser como el proyecto apoyado en estos dos muros, a un lado y a otro, a 24 metros de distancia. Estas eran las dos piezas de apoyo. Obviamente, teníamos un pilar cada 3.50. Y es una estructura muy ligera, muy liviana de estructura metálica, que hace que la sensación es que el techo o el nervio está apoyado entre estos dos muros. Después aparecen dos piezas, que son la pieza de dormitorios, baños y fuego, y la pieza de la cocina y del parrillero al exterior. Y acá obviamente aparece la piscina. Entonces, el proyecto es, en cierta medida, es la gran bóveda y los apoyos y las apariciones de esas piezas geométricas que ingresan por detrás. En este sentido, lo que queríamos lograr era que la pieza de techo fuera como la vedette del proyecto. O sea, acá había como un cariño puesto en cómo hacerla, cómo construirla, cómo encontrar las formas de doblar. Pensábamos que hacer esto era muy fácil y nos dimos cuenta que en Uruguay no es tan fácil. Fue un trabajo hacer esto. Las dobladoras de caño cuadrado no existían, hubo que doblarlo y después irlo llevando como medio a martillo. Fue un poco rústico, pero por suerte como iba forrado, en cierta medida la belleza de la estructura, la cuidamos en donde se veía y adentro, por lo menos, al estar como protegida por el cielo raso que le poníamos, no fue como tan notorio. Estos dos muros son los que marcan el proyecto. El proyecto obviamente se abre hacia las vistas, hacia abajo. Acá hay una pendiente muy marcada que va hacia acá, que termina en un arroyo, que corre por abajo. Y en esto que hablábamos hoy al principio, de los horizontes lejanos, en cierta medida estas cosas nos pasaban. Nos pasó en esto, nos pasaba en el salto de penitentes, esas ganas como de tener finales como más lejanos. Y también uno se da cuenta cuando recorre ciudades, y calculo que a ustedes les debe pasar, los que viven el Mar del Plata, de la necesidad de la referencia del mar en cualquier ciudad. Uno se siente como un poco medio perdido en ciudades que no tienen la referencia de ese borde, de que uno llega y entiende cómo funciona todo. El proyecto acá se ve una planta con un sistema de dos dormitorios, con placares para adentro y para afuera, porque acá hay, este es un depósito de colchones que se tiran acá, cuando van los amigos. Y acá está la estufa que alimenta la sala de estar, el comedor, y una barra que arma, como lo ves, toda la cocina, con el espacio de comer afuera. Y este es un estar de desayuno, y donde la clienta tiene una tela que cuelga del techo porque hace tela. Estas son nuestras imágenes del proyecto, que queríamos lograr estas dobles instancias, del árbol que quedaba a la izquierda del proyecto, que quedaba más arriba, del patio que se armaba por detrás, un patio protegido de los vientos, la posibilidad de dar diferentes instancias, dependiendo de cómo venga el sol, de cómo venga el viento. Hay distintos lugares donde la casa se, o donde el usuario se acomoda. Esta galería que vincula todos los programas, y esta posibilidad de tener un horizonte enorme hacia afuera. Esto es lo que queríamos hacer, y esto es lo que empezamos a hacer. Esta obra fue interesantísima porque el dueño del terreno, su vecino fue el que construyó la casa. Era una persona que no conocíamos, que nos mostró fotos de algunas casas que había hecho por ahí, que la verdad que no estaban tan mal, y la verdad que fue un personaje alucinante para este proyecto. Si no hubiera existido él, esta casa no estaba. Una calidad en la mano de obra de los hormigones, de la colocación de la piedra, un cariño por volver a hacer lo que le pedíamos que hiciera de vuelta. La verdad que fue una experiencia increíble con este Benito. Y acá ya empieza a aparecer, ¿no? Toda esta especie de basamento petrio, con los muros largos que van a buscar el atrás, con la pieza que se coloca por ahí arriba. Acá lo constructivo fue un tema a resolver como la estructura metálica y el sistema de colocado de piedra. El resto es bastante sencillo, ¿no? Un piso por la ilustrada, que después vamos a ver. Acá ya se empieza a ver, pero... Como esta estructura empieza a sentirse como súper ligera, ¿no? Es donde los pilares de 10 por 10 son delgaditos y funcionan como... Se pierden un poco, ¿no? Con la sombra, con la ventana. Lo que nos divertía en su momento era entender de qué estas eran las lógicas de un techo, de una casa de campo. Lo mejor, lo último, fue que nosotros les presentamos tres propuestas al cliente. Techo plano, pero un poquito inclinado. Techo a dos aguas y techo curvo. Esta pensamos que no pintaba nunca. Increíblemente, la esposa de él es diseñadora industrial y le encantó este techo curvo. Con lo cual, nos salió redonda la jugada, porque nos permitía investigar un poco en esto de la estructura bovedada, del revestir esta pieza, del transformar este techo en un evento dentro del espacio. La verdad que nos parecía que esta estaba... iba a ser mucho más linda. Y por suerte, arrancamos con esta historia. Y acá se ve, ¿no? Lo que en alguna forma queríamos que pasara en el proyecto, donde esta sensación de estar con el patio de atrás que se ingresa, que cuando se va entrando se ve para el otro lado, el poder estar en un lado o en el otro. Esta fue la inauguración, que nos fuimos todo el estudio a comer un asado. La verdad que estuvo increíble ese día. Porque la verdad que está bueno cuando... Pasan muchas cosas, ¿no? Está bueno cuando uno se lleva bien con el cliente. Está bueno cuando vas a comer un asado y lo inaugurás. Y vivís la casa como terminaba. Y te queda con esa sensación de que hiciste las cosas mejor, ¿no? Que lo hiciste bastante bien. Y este es el proyecto final. Este es un dron de uno de los amigos de él, que nos mandó. La casa queda ahí, ubicada en el sitio, con el ingreso por la parte alta. En cierta medida pasan muchas cosas que nos pasaron en el penitente, ¿no? O sea, se ingresa por atrás, se ingresa por arriba, se mira hacia adelante. La verdad que uno no sabe si es que se copia uno mismo o son las cosas que uno sigue teniendo en la cabeza o las que a uno le gusta o con las que se siente seguro. Pero cuando uno mira los proyectos de vuelta, aparecen cosas que ya pasaron. Aparecen hasta proporciones que ya pasaron. Y acá hay una secuencia como rapidita de la construcción, ¿no? O sea, el marcar el sitio, el empezar como a domarlo y de a poquito ir subiendo con la estructura, con los muros de piedra. Y estas son unas fotos que hicimos con Fede Caidoli, Rosarino, un fenómeno, que también... Santa Fecina. Lo conocimos en Rosario. Y sacó estas fotos con un día nublado, pero la verdad que valieron la pena. Acá se ve, ¿no?, como este patio, el patio trasero, el patio de la piedra, de las robaditas, de las visuales a través de los distintos agujeros. El disfrutar de estas texturas como de la pieza natural de la madera. Comentamos que el paisaje ayuda mucho, ¿no? O sea, la verdad que estos horizontes infinitos y largos y lentos. Sí, comentarles también de que el dueño de la casa plantó almendros, ¿no?, que son esos puntitos blancos que uno ve por ahí, que también empiezan como a rayar ese paisaje, a texturizarlo un poco más aún, y le dan como una gráfica propia al paisaje que estaba bueno. Una cosa que nos pasó que queríamos era, que nos pasó como en este dintel, ¿no?, de cómo hacer un dintel en la piedra. No queríamos meternos para adentro, entonces lo que se mete para adentro es lo que no se ve, pero el dintel queda ahí como flotando, eso lo intentamos hacer en todos, y la verdad que es una pieza que es como muy divertida, de verla, ¿no?, del dintel que no entra. Lo que es interesante de esta historia es como el funcionamiento de la casa, que realmente en esta creedad de que estamos abajo de un techo, cuando hace calor la casa está siempre abierta, y todo este espacio es como un espacio. Entonces el primer cuento que nos hicieron, que era un lugar para ir a comer un asado, sigue pasando, ¿no?, el estar abajo de ese techo con el viento, con la piscina, esta sensación de esta pieza súper finita que apoya en este muro, esta es una de las fotos más lindas en ese sentido, ¿no?, que se ve como la intensidad de esa nave que apoya acá y acá. Obviamente nosotros sabemos, y ustedes también, ¿no?, de que apoya. Ponemos un poco, Chelo, la foto anterior. Una cosa que les quería comentar, ayer en La Plata había, no sé si fue un alumno que comentaba, que yo nunca lo había percibido, ¿no?, que cuando uno habla de una bóveda, normalmente uno piensa, ¿no?, en un cañón corrido que se abre hacia los lados cortos, y en realidad en esta obra, nosotros abrimos un lado largo de la bóveda, y me resultó interesante el comentario, porque la verdad que no, obviamente sí, la idea era abrirse el paisaje, pero si se quiere la bóveda, siempre funciona como, en el otro sentido, ¿no?, de abrirse hacia los lados cortos. Acá también nos divertimos con el hormigón, intentando que mensule, ¿no?, o sea, lo que es interesante para mí, como de la arquitectura, de estos encargos de pequeña escala, es como sacarle provecho a como a todos los rincones, ¿no?, es más como un comentario más como para los que arrancan, o los estudiantes, ¿no?, de divertirse hasta con estos banquitos y esta mesa, ¿no?, de saber cuál es la sección para poder mensular, un tablón de encofrado, ahí aparecen como oportunidades de seguir como proyectando siempre, el sistema de baño, si se acuerdan, en la planta había como un patio entre medio que es este, ¿no?, el baño social está allá, y el baño principal está acá, lo que queríamos era que compartieran un patio, donde el principal tiene el duchero, donde sale a todo el patio y el otro, si alguien se agacha, te ve bañando, ¿no?, pero capaz que está bueno. Esta es la imagen de la casa desde atrás, ¿no?, o sea, y acá hay una jugada que también tuvimos que hacer, nosotros, hay, pasan cosas, ¿no?, cuando uno empieza a proyectar y es como fuerza mucho a los proyectos, y el cliente no entiende esas forzadas que a veces uno hace. Nuestro muro de piedra era entero, y tenía este agujero solamente. Esta ventana miraba el muro, para nosotros estaba bueno que mirara el muro, pero ellos querían ver a través del muro, entonces, bueno, la pregunta fue, ¿cómo hacemos para que esta pieza no se nos desarme? Entonces, acá, al que hicimos trabajar fue el hormigón, entonces acá aparece como una pieza de intel de hormigón, que labura mensulando, y además lo que hacemos es recoger el agua que viene de los dos canalones, viene por acá, y acá hay un tajito de acero corta en que nos echa agua en un estanque que hay acá adentro, entre la piedra y la piedra. Pero fue un tema, el cómo hacer este agujero, ¿no? Nos gustaba mucho más aquel, pero bueno, está bueno cuando te hacen trabajar un poco más. Estas son las imágenes nocturnas, donde acá abajo de la piscina hay un garaje con un depósito para las herramientas de manejo de todo esto, y ahí hicimos unos lucernarios que alumbran para abajo, pero que además les pusimos tubos alrededor, entonces alumbran para arriba. Y esta sensación así como de silencio es real, o sea, más allá de que es una foto. Pero pasa eso, de que el lugar es como súper silencioso, y la verdad que es como, estas líneas como largas y largas que el proyecto de alguna forma captura para sí mismo, son súper lindas. Bueno, y ya es terminando, así que ya se pueden ir poniéndose contentos que ya termina, pero nos gustaba presentar finalmente este concurso, este concurso fue el último que nos presentamos, bueno, normalmente, obviamente uno no gana los concursos, pero en ese afán por seguir este, construyendo la arquitectura, o bueno, intentando convencerse a sí mismo de lo que hace está bien, los concursos son como esas cosas que uno nunca debe postergar. Y en ese sentido aparece este concurso, ¿me pasás, Chelo, vos? Pásame tú. Este concurso es un concurso para una biblioteca pública, en un balneario que se llama el Fortín, esto queda a 40 kilómetros de Pontevideo, y este lugar vive un personaje uruguayo que se llama Daniel Vidart, que es un historiador que ha hecho muchos libros, y tiene un acervo bibliográfico muy interesante de libros, una persona muy mayor, alrededor de 90 años, 80 y largos, amigo de Mujica, Mujica era presidente, y bueno, de alguna manera lo que quisieron generar en esta historia era encontrar un lugar en el balneario donde esta persona vive, que es este balneario del Fortín. Balneario, en realidad yo digo, pero no es el balneario de ustedes, ¿no? Balneario de ustedes es otra cosa que hoy comentábamos. Balneario para nosotros es una ciudad, o un pueblo en la costa, en este caso, del río de la Plata. Y este era el paisaje que nos encontrábamos. En realidad la intendencia de Canelones le cedía, digamos, para el concurso, un terreno municipal, o un terreno que no era de nadie, que era una especie de pozo, una cárcava, que existía muy cercana a la casa de Vidart, donde aparecía en esta vegetación súper frondosa, casi como una selva impenetrable. Y en este lugar había que colocar esa biblioteca, que la idea era que esa biblioteca, además de contener los libros de Vidart, y que la gente pudiera conocerlos públicamente, y que no solamente tuvieran estos libros, sino que pudiera haber otros de los temas que se trataban en la bibliografía de él. Pero la idea era que esta biblioteca, a la vez sea un pasaje, un espacio público que permitiera al transeúnte, digamos, cruzar este sitio que antes era impenetrable y pudiera descubrir la playa que queda del otro lado. Uno ingresa como a este lugar, por esta calle pública. Estas son imágenes del lugar, y en realidad después uno descubre la playa. Esta era un poco la síntesis, el dibujo sintético de lo que nos encontrábamos, esta cárcava con esa vegetación muy fuerte, un paisaje que no queríamos resignar, queríamos como resignificarlo de alguna manera. Entonces, lo mismo, ¿no? Ese lugar que nos ponemos siempre en encontrar la arquitectura o la pieza que nos permita generar esto del proyecto y a la vez ese pasaje entre un lugar y otro. Entonces, es que aparece esta pieza, la idea era que la biblioteca se generara a partir de dos vidas altas de hierro que se apoyan en ese... O sea, en el...